¡Vuelve el más grande a Pueblo Italiano! ¡Sabroso en vivo en el Cruz Sarmiento de Pueblo Italiano! Viernes, 29 de junio. La banda número una de Córdoba en una super noche que nadie puede perderse. ¡Sabroso en vivo en el Cruz Sarmiento de Pueblo Italiano! ¡Dale con todo! ¡Vení y sumate para vivir la gran noche de aquellas canciones inolvidables! ¡Sabroso en vivo en el Cruz Sarmiento de Pueblo Italiano! ¡Entradas ilimitadas de venta en toda la zona! ¡Es un show! Puig Producciones y FM Milenio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!